¿Qué es la diferencia cultural? Les invito a reflexionar sobre un tema que para nosotros es fundamental, el problema de la diferencia cultural, que para nosotros es fundamental, la diferencia cultural y de su correlato ideológico obligado, el respeto a las diferencias culturales, o viendo las cosas desde el punto de vista de los grupos que lo reivindican y reclaman, el derecho a ser referente. Sobre este tema vamos a reflexionar. En efecto, la oleada actual del culturalismo, así que cuando se plantean las cosas en términos puramente culturales se habla del culturalismo actualmente, ¿no? La oleada actual del culturalismo ha transformado la noción de diversidad cultural, de simple atributo de la condición humana y objeto de la antropología, en una metanarrativa normativa en la que la cultura es considerada fundamentalmente como una fuente de perpetua e irreductible libertad del género humano, y la mayoría, en la mayoría de los casos, deseable y merecedora de preservación consciente. Así que estoy quitando a un sociólogo hindú que trabaja estos temas en París, que se llama Raj Isar. Como sabemos, la cuestión de la diferencia se abrió camino en el pensamiento occidental a raíz de cambios de gran envergadura. Como por ejemplo, la contestación de la cultura tradicional, la emergencia de movimientos sociales que promueven estilos de vida alternativos, las reivindicaciones étnicas y nacionalistas, la intensificación de los fenómenos migratorios, la globalización, en fin, estos cambios pusieron en crisis la homogeneidad y la universalidad de las estructuras y de las representaciones de la sociedad. En consecuencia, se produjo un tránsito de la unicidad a la diferencia, que provocó el surgimiento de un conjunto de problemáticas políticas y especulativas. Es decir, el gran valor, el valor central, el valor estratégico, actualmente no es la integración ni la unidad, es la diferencia. Eso es fundamental. Esta entronización de la diferencia cultural como concepto estratégico y valor central de la modernidad generó la idea de multiculturalismo, un paradigma filosófico y político programático que, como saben, tiene orígenes canadientes y no voy a desarrollar este aspecto. La idea que subyace en el multiculturalismo es la necesidad de reconocer las diferencias y las identidades culturales. Es la primera expresión del pluralismo cultural que promueve la no discriminación por razones de raza o de la diferencia cultural, así como el derecho a ello. En esta perspectiva suele distinguirse entre el multiculturalismo como concepto descriptivo, como concepto normativo, que es el que nos interesa, y como concepto político programático. Digamos, hay naciones que han adoptado como política pública la idea del multiculturalismo, como Canadá, por ejemplo. En cuanto concepto normativo, que es el que aquí nos interesa, el multiculturalismo constituye una ideología o una filosofía que afirma, con diferentes argumentos, desde diferentes perspectivas teóricas, que es moralmente deseable que las sociedades sean multiculturales. Cabe distinguir aquí dos versiones, una versión radical y una versión moderada y templada del multiculturalismo. En su versión radical, defendida por algunos sectores de la izquierda socialdemócrata que se reclama del postmodernismo, apoyada por algunos académicos como Charles Taylor, que es uno de los autores claves en esta cuestión. Kim Biska y Charles Taylor son los dos grandes autores que hay que estudiar y conocer en esta cuestión. Entonces, la versión radical tiende a legitimar las diferencias por sí misma, por sí misma y en sí misma desde una posición relativista y comunitaria, lo que se llama el comunitarismo. en consecuencia, otorga a toda comunidad cultural que viva en el seno de una sociedad democrática, un derecho ilimitado a conservar y practicar sus creencias, sus costumbres, sus usos y costumbres, etcétera, etcétera. El argumento se basa en la inexistencia, supuestamente inexistencia de criterios y fundamentos universales que permitan juzgar política o moralmente las culturas diferentes y sus prácticas. El gran problema aquí es que hay casi casi un relativismo explícito, en sentido sustantivo y no solamente metodológico. Ese es el problema con esta tendencia radical. En su versión moderada, que es la versión liberal, el multiculturalismo acepta y preconiza la convivencia de culturas diferentes, pero dentro de un marco integrador común, es decir, bajo el imperio de los principios, de los valores fundamentales de la sociedad receptora, los derechos humanos, la constitución, etcétera. Esta es la versión liberal. Que también maneja, aunque sea implícitamente un concepto relativista de la diferencia cultural. Ese es el problema. Conocerlo, sabemos que todo el debate actual se reduce a esto, es una constante polémica entre comunitarismo y liberales, en materia de reconocimiento de la diversidad cultural. En conclusión, la diferencia cultural se ha convertido en concepto estratégico. El valor central, que es lo que está en la raíz del multiculturalismo, y lo que se llama también interculturalismo, o interculturalidad, o voluntaria. porque ocurre que hay una cuestión, el multiculturalismo considera las culturas como si fueran bolas de brillar, así que homogéneas, bien redondeadas, etcétera, etcétera, y eso no corresponde a la experiencia antropológica. Entonces, se va hacia el multiculturalismo, pero el interculturalismo voluntario, de buena voluntad, etcétera, etcétera, de los diálogos interculturales, y lo que no se toma en cuenta, y esto es muy importante, que es el interculturalismo fáctico, sociohistórico, que no depende de la voluntad de la gente, que se da por el solo hecho del contacto, el contacto entre culturas diferentes. Pues bien, así ha entendido que estamos con el problema de la diferencia cultural y el multiculturalismo, la diversidad cultural como nación estratégica adquiere legitimidad política internacional como nación estratégica. Gracias a un documento, un documento muy importante elaborado en 1996 por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO titulado Nuestra Diversidad Creadora. Es un hermoso documento, muy bien construido, y es la fuente principal de todos los argumentos de la filosofía que suele utilizarse en torno a la problemática de la diversidad cultural. Este documento sigue una primera legitimación fundamental de la problemática de la diversidad cultural. pero después hay más, así que otra vez, a iniciativa de Francia y Canadá, la UNESCO también produjo en 2001 una declaración universal sobre la diversidad cultural, que en su artículo 8 define los bienes y servicios culturales como mercancías de un género único y especial. Esto tiene toda su historia. Hubo, a nivel internacional, una famosa polémica entre países, entre, por ejemplo, Francia y Canadá por un lado y los Estados Unidos por otro lado. Los Estados Unidos querían que todos los bienes y servicios culturales, audiovisuales, por ejemplo, funcionaran como una mercancía cualquiera. Mientras que Francia y Canadá se opusieron porque no era una mercancía cualquiera, la cultura era una mercancía muy especial, así que en el trasfondo está toda esta historia de la excepción cultural francesa, los franceses y los canadienses que manejaron muy bien y lograron este documento que justamente expresa esto, es de que la cultura no es una mercancía cualquiera, sino es, en todo caso, una mercancía muy especial. También el Consejo de Europa emitió una declaración por la que adopta multiculturalismo como principio central de su política cultural. Esto es de 2004 ya. Europa se concebía entonces como unidad de diversidades. Está muy bien, unidad de diversidades. Finalmente, otra vez la UNESCO produce un documento titulado Convención para la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y de las Impresiones Artísticas. Esto con el propósito de estimular la producción cultural, producir cultura, en vez de pensar solamente en andar protegiendo la cultura. Ese es el objetivo de este documento importante. ¿Ven ustedes? Así que hay toda una serie de documentos muy importantes, fundamentalmente de la UNESCO, que han legitimado internacionalmente el valor central de la diversidad cultural. Esta es la primera parte. Esta impresionante legitimación política internacional, explica también la multiplicación y la difusión a nivel global de las celebraciones y festivales multiculturales, ¿no? dedicada a ensaltar como valor en sí mismo las diferencias culturales, en un marco a veces abiertamente relativista. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que cada año, particularmente en primavera, los colegios y las universidades norteamericanas organizan en sus campos el Día Internacional, International Day, una celebración colectiva de la diversidad cultural en la que los estudiantes de diferentes regiones y países ofrecen información sobre particularidades exóticas de las culturas de origen, ilustrándolas con música, trajes típicos, danzas tradicionales, tratillos nacionales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los estudiantes tailandeses preparan platos de Gangai, Mudang. Nunca he probado eso en el programa. Los indios danzan Zoli Tarote. Los mexicanos cocinan enchiladas, por supuesto. Lo mismo ocurre, esto yo no sabía, en varias universidades europeas, particularmente en Noruega y en Francia, y también en algunas universidades chinas. Es decir, este tipo de celebración y de festivales que alimentan el valor, exaltan la diferencia cultural. Estas celebraciones no se organizan solamente en las escuelas y universidades, sino también en las ciudades, por ejemplo, Avignon, París, Barcelona. Una anécdota. En el seminario internacional, los desafíos de las ciudades del siglo XXI, que se celebró en mayo del año pasado aquí mismo en Ciudad de México, un catedrático catalán, Ricard Zapata Barrero, afirmó que Barcelona era la primera ciudad intercultural de Europa. La primera ciudad intercultural de Europa. ¿Por qué? Porque había incorporado en su calendario anual de fiesta elementos de otras culturas, por ejemplo, una famosa cabalgata de los jinetes negros, en enero, en lugar de los reyes magos. Una manera muy fácil de ser intercultural también en la Ciudad de México. Nosotros organizamos a cada rato foros internacionales latinoamericanos y dentro de poco vamos a celebrar un festival, un festival que se llama indígena aquí en México para celebrar a los indígenas de la Ciudad de México. Así que Ciudad de México, primera ciudad intercultural de América Latina, de una manera muy fácil de declararse intercultural. Yo le quería preguntar al doctor Zapatero si también a nivel de vida cotidiana y de oportunidades de trabajo tiene la misma consideración para los portadores de esta cultura que ellos admiran tanto. A ver si tratan de igualdad de condiciones, lugares de trabajo, igualdad de edad, igual oportunidades, a los ecuatorianos emigrados, a los africanos, a los propios trabajadores que no son catalanes, españoles no catalanes que trabajan en Cataluña. Así que la conclusión obvia, no vas a admirar culturas exóticas para hacer ya intercultural o multicultural, porque yo puedo admirar perfectamente conozco gente que admira los festivales chinos, por ejemplo el año nuevo chino y la danza de los dragones, pero no quieren tener como vecinos a los chinos. Les puedo asegurarse. Así que uno puede ser gran admirador de aspectos pintorescos, digamos así, de culturas exóticas, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo seguir discriminando y siendo intolerante para los portadores de esa cultura. Así que yo lamento, no vas a admirar culturas exóticas, digamos así, para no ser un discriminador o un racista. Puedo seguir siendo racista y admirar en relación con esta famosa, digamos así, declaración de Barcelona como primera ciudad intercultural de Europa. Bueno, hay también, es curioso, la Asociación de Países del Sudeste Asiático ofrecen una Semana Cultural Bienal cuya organización va realizando cada país miembro por rotación, con el objeto de apreciar la diversidad cultural de los países de la religión. La UNESCO patrocinó, bueno, la fijación del 9 de agosto de cada año a partir de 1995 como el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo. Así que, ven ustedes, es muy interesante este proceso de celebración a nivel mundial de la diversidad cultural. En el plano transnacional, los países de todo el mundo están repletos de defensores de la diversidad y de la diferencia. Las organizaciones gays y lesbianas se manifiestan en apoyo de las diferencias en materia de preferencias sexuales en el mundo entero. Las minorías étnicas y raciales se movilizan para proteger sus culturas y tradiciones distintivas. Las organizaciones internacionales no gubernamentales trabajan sin descanso para proteger a los pueblos indígenas y sus hábitats y para preservar las culturas locales. Las naciones sin Estado, naciones sin Estado, en imponencia o no conocemos nosotros el caso de Cataluña y el País Vasco, en España, etcétera, etcétera, ondean sus propias banderas, promueven sus lenguas, sus dialectos distintivos, algunos de ellos buscando autonomía o independencia. Las Naciones Unidas instituyó la década internacional de los pueblos indígenas del mundo entre 1995 y 2004. La Asamblea General de la misma organización adoptó en el 2007 una declaración de los derechos de los pueblos indígenas que ofrece toda una panoplia de protecciones para los indígenas. En correspondencia con todo esto, las ideologías que promueven la diversidad y el multiculturalismo han sido abrazadas ampliamente. Es casi como el sentido común. Lo políticamente correcto ahora es defender la diversidad cultural. En las comunidades, en las escuelas, en el lugar de trabajo, en los partidos políticos, en las series televisivas, la diversidad es encomiada y ha sido institucionalizada en las políticas y prácticas a través del mundo entero. El multiculturalismo es la política oficial del gobierno en varios países, sobre todo en el Canadá, que ahí es donde comenzó la cuestión, que hay una pelea, a ver si el multiculturalismo surgió primero en el Canadá. Los suizos dicen que no, que ellos fueron los primeros. Y también los australianos. Así que hay por ahí un debate que no es muy importante. Bueno. Vamos a entrar ahora a la crítica, se llama así, de esta posición. Se trata de una crítica de tipo de tipo de análisis ideológico, como practicábamos antes en ciencias sociales, el análisis ideológico. Se trata de crítica que no, no se proponen descalificar en sí misma las tesis que reivindican el reconocimiento de las diferencias culturales. Dios nos guarde. Esto es lo que hemos conquistado. Por eso luchamos. Así que no estamos contra eso, contra el derecho a ser diferente, sino su funcionamiento ideológico en el discurso y en la práctica de sus promotores, así como en las políticas públicas del Estado. La primera crítica ampliamente desarrollada por algunos sociólogos como Sigmund Bauman, hay que tener siempre buenos respaldos cuando uno toca problemas delicados, Sigmund Bauman, la primera crítica del Sigmund Bauman es la de que la reivindicación de las diferencias culturales planteada en términos exclusivamente culturalistas, es decir, solamente en el plano cultural y del reconocimiento cultural. Cuando esta reivindicación se mantiene en el plano puramente cultural, ¿qué es lo que ocurre? Pues se encubre y se invisibilizan las desigualdades económicas y políticas que en gran parte les sirven de base y les han dado origen. Este es el gran problema. Cuando esta problemática se plantea en términos estrictamente culturalistas, en el sentido de Bauman, entonces ¿qué pasa? estamos ocultando, estamos encubriendo sus raíces en la estructura de la desigualdad socioeconómica y en el plano político donde hay relaciones de poder. Esto todavía se complica más porque la mayor parte de la vez, incluso en su concepción liberal, digámoslo así, hay un efecto, hay la tendencia a absolutizar las diferencias presentándolos en términos abiertamente o implícitamente relativistas mediante la afirmación de que todas las diferencias son buenas y dignas de ser preservadas por el solo hecho de ser diferentes. este es el problema. Por consiguiente, resulta que ya no es políticamente correcto no digamos ya criticar la cultura, ni siquiera compararlas entre sí. Ya no hay que tocar. todo el mundo tiene derecho a la diferencia cultural, por lo tanto, eso no es criticado. Y toda la cultura se vale por el solo hecho de ser diferente. por lo que toca al primer punto, ahí está el funcionamiento, lo que se pone, se hace visible es la dimensión cultural. En este caso, ahí está el mosaico cultural, la diversidad cultural y qué es lo que se encubre, cuál es la parte invisible cuando uno se mete solamente en esta cuestión, en que no aparece la estructura económica de la desigualdad social, el problema de la redistribución y tampoco aparece el campo del poder y su efecto sobre la cultura. Se supone que hay cultura dominada y su cultura dominante, ¿verdad? Y eso por su inscripción en el campo del poder. Así que este es el mecanismo, esto es lo que estamos, lo que estamos criticando. Por lo que toca al primer punto, las culturas no funcionan como variables independientes y en sí mismas autosuficientes. Es una cuestión simple de sociología. Lo que los sociólogos enseñamos siempre, digamos así, que la variante cultural no funciona como variables independientes y en sí mismas autosuficientes. Esto lo propone en su programa Fuerte a un autor americano que es Alexander, pero lo han criticado de una manera abrumadora, ¿no? Sino siempre en estrecha articulación con sus bases económicas y políticas. Cualquier teórico que entiende de sistemismo, de teoría de los sistemas, sabe muy bien que la cultura es un sistema o un subsistema que se articula con el sistema político y el sistema económico. No opera solo, como si fuera una variable en el aire. ¿No? Así que las culturas, por lo tanto, siempre se verán afectadas en cierto modo y en cierto modo configuradas, configuradas, por la estructura de la desigualdad socioeconómica. Acuérdense de Piquetino, por un lado. Y por otra parte, por las relaciones de dominación política dentro de las cuales se hayan inscritas. Los indígenas, nuestros indígenas ahí en los acuerdos de San Andrés eran bien vivos. Nada de plantear las cosas del reconocimiento, nada más en el plano, digamos, y cultural. Exigían también, ponían sobre la meta el problema de la redistribución que, más o menos, el Estado intenta contemplar en su constitución política en el famoso artículo 2 que reformó el antiguo artículo 4 sobre los indígenas. Entonces, esto, para decirlo de algún modo, la pobreza material tiende a adentrar una cultura de la pobreza, por un lado. Inmediatamente ustedes se acuerdan de Oscar Lewis. Y en segundo lugar, enciendran gustos, gustos de necesidad, gustos de necesidad por oposición a gustos de libertad. Ustedes saben que la teoría, la antropología de la pobreza, la cultura, de la pobreza de Oscar Lewis, fue muy criticado, por razones de que concebía la cultura de la pobreza como una cultura monolítica, digámoslo así, que se autorreproducía. Esto ha sido criticado. Y atención, que ha sido retomado esta problemática últimamente de una manera muy importante en un libro colectivo y, digamos así, de Schmoll, Harding y Lamont, donde la Universidad de Chicago, la Universidad de Michigan y de Harvard. La Monet de Harvard. Un precioso libro en donde retoma la problemática de la cultura de la pobreza en un sentido como nosotros, en el sentido de que debe explicarse en términos sistémicos esta problemática. Así que esto nos interesa enormemente. y lo de lo de Bourdieu, ya todos conocemos. Su famosa distinción entre gustos de necesidad donde los pobres no tienen la posibilidad de elegir sus medios de expresión cultural porque no tienen suficiente capital cultural, digamos así, mientras que la burguesía sí puede elegir libremente tiene capital cultural, tiene capital escolar, no tienen ningún problema, gustos de necesidad, gustos de libertad. Y así como no se puede separar las diferencias culturales de las estructuras de la desigualdad socioeconómica, tampoco se la puede separar del campo del poder en el sentido de el campo del poder. Es decir, la cultura funciona inensorablemente dentro de un contexto político constituido por relaciones de poder. Por eso hablamos de culturas dominantes y de culturas dominadas o alternas siguiendo una tradición antropológica que se remonta a Gramsci. y siguiendo con Alberto Chileses, etcétera, etcétera, culminando actualmente con la antropología de las culturas populares en Francia donde hay un autor muy importante como es Olivier Schwartz, pero desgraciadamente no puedo desarrollar digamos así todo esto. Acuérdense que para Chileses, Chileses hablaba de la digamos así de la diversidad de las culturas en términos de desniveles, de múltiples desniveles culturales. La conclusión obligada es que las culturas realmente existentes no sólo son diferentes sino también desiguales y jerarquizadas en virtud de su inscripción obligada en la estructura de la desigualdad social y de la dominación política. Esto ha sostenido siempre la tradición antropológica y sociológica se ha convertido en un sentido común de la ciencia social. A ningún sociólogo o etnólogo se le ha ocurrido antes, ahora no sé, que nunca se le hubiera ocurrido cuestionar digamos así, la tesis que defendemos de la diferenciación de las culturas son desiguales y no solamente diferentes. Serían, es decir, nada de que serían igualmente respetables las culturas florecidas en el terreno de la pobreza, necesidad y privación y las culturas de lujo nacidas en los recitos del poder, de la opulencia y del refinamiento. Si adoptamos una posición relativista, esto es epistemológicamente un callejón sin salida, entonces tendríamos que decir que la cultura narco es tan respetable, se llama así, como nuestra cultura dominar, nuestra cultura mestiza, todas las culturas se valen, solamente son diferentes. Así que, nos voy a desarrollar las críticas de Bauman, que son sencillamente importantes, su libro es fundamental, aquí es Community, Polity Press, es un libro que debe ser estudiado y trabajado, pero profundamente. Hay muchas cosas que decir, muchas cosas más que piensa Bauman sobre esta problemática, pero quisiera terminar con un texto lapidario y contundente que, en mi opinión, sintetiza en forma brillante su posición teórica y política en esta materia. Y vamos a leer un poco esto. Dice Bauman, la nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento del pluralismo cultural y la política informada y sustentada por esta teoría se llama a veces multiculturalismo, todo lo que acabamos de ver. lo que él dice es que, cuidado, que el derecho lo que llamamos el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente, si estoy en un plano puramente cultural y relativista, esto implica también el derecho a ser indiferente hacia toda la cultura. Muy bien, hasta la gente dice, al EZLN pues lo dejo ahí con su cultura, ellos le hicieron ahí que se las arreglan, son diferentes, pero, nada de problema de redistribución ni problema de mejoras económicas, sí, está muy bien la constitución, pero en la práctica lo mantenemos ahí bien encerraditos, digamos así, con su cultura propia indiferente que ellos le hicieron. Así que, la nueva indiferencia a la diferencia, a eso lleva relativismo. Sí, es indiferente a todas las culturas porque todas se valen, según esta concepción. Así que, aparentemente el multiculturalismo es guiado por el postulado de la intolerancia liberal y por la voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la autoafirmación y al reconocimiento público de sus identidades elegidas o heredadas. Sin embargo, en la práctica, incluso en el Canadá, en la práctica el multiculturalismo funciona muchas veces como una fuerza conservadora esencialmente conservadora, como una fuerza conservadora. Su efecto es rebautizar las desigualdades que difícilmente pueden concitar la aprobación pública bajo el nombre de diferencias culturales algo deseable y digno de respeto. de esta manera la fealdad moral de la privación y de la carencia se reencarna milagrosamente como belleza estética de la variedad cultural. Lo que se pierde de vista en este proceso dice él es el hecho de que el imperativo del reconocimiento carece de dientes carece de dientes si no está sustentado por la práctica de la redistribución. Esto lo entendieron muy bien los zapatistas por lo menos los acuerdos de San Andrés no digo yo en el último estado en que quedó todo esto a raíz de la reforma constitucional artículo 2 bueno esto es Pablo dice muchas cosas más también es que su posición es antirelativista fundamentalmente. Segunda crítica las diferencias culturales como diversidades de pachada pues esto es lo que descubrí en la sociología que se practica en una pequeña universidad de Estados Unidos Emory University es una universidad privada de donde yo nunca hubiera hubiera esperado grandes cosas progresistas es una universidad privada ahí en en plena ciudad de Atlanta así y donde hay dos investigadores que son sumamente interesantes había sido John Bolli y Michael Elliot 2008 es una universidad que se ha destacado sobre todo en estudios que tienen que ver con la salud pequeña universidad creo que tiene media docena de escuelas nada más ¿quién iba a esperarse digamos así planteamientos críticos y progresistas en una universidad privada norteamericana? pues pues sí estos dos sociólogos norteamericanos bueno ¿qué es lo que dicen? ¿cuál es su tesis? atención lo que ellos dicen fundamentalmente aquí hay no vamos por más que defendamos la diversidad cultural esas diversidades culturales son cada vez más de fachada como la fachada de los automóviles que se presenta con diferentes estilos pero en el fondo funcionalmente es una misma cosa cualquier valer parking puede manejar cualquier clase de digamos así de vehículos ¿no? así que diversidad de fachada significa diversidad que no son importantes que son eh superficiales y cada vez pierden identidad esta es la tesis ¿no? ¿por qué? porque va a decir lo que realmente la fuerza real que domina el mundo globalizado actualmente son los procesos de individualización que no van de ninguna manera en la línea de la defensa de la pluralidad cultural al revés es decir ya para adelantarle cuál es el argumento central aquí ¿no? entonces la tesis de ellos es que ellos van mucho más allá que la crítica de Bauman ¿eh? eh eh dicen afirma que las diferencias tan apasionadamente defendidas y reivindicadas encubren en realidad todo lo contrario su extensión y evaporación gradual mediante el proceso de individualización permanente que opera en nuestros días la globalización en todas las instancias de la sociedad por eso las diferencias ondeadas defendidas como banderas nos pasan de ser dice diversidad en fachada que se va desmoronando rápidamente ante el ascenso incontenible de la individualización que es la fuerza real que opera en nuestras sociedades contemporáneas a nivel global esta es la crítica ¿eh? hay que tomar conciencia de este hecho ¿no? fíjense que estos dos sociólogos uno es joven muy joven el otro es yo creo que tiene mi edad boli no se propone discutir las verdades o los defectos de la diversidad cultural no es esto lo que ellos cuestionan es el grado de profundidad y de densidad de las diferencias evocadas y ejemplificadas por los defensores de la diversidad y del multiculturalismo afirman que a pesar de los festivales y de las celebraciones multiculturales que exhiben artefactos danzas dramatizadas coreografías etcétera etcétera me acuerdo la guerra gastronomía fabulosa estilos de vida exóticos y sorprendentes de diferentes regiones y países en realidad existe mucho menos diversidad de lo que nuestros ojos perciben voy a tratar de a ver si logro sintetizar este un trabajo muy importante muy largo muy profundo bueno ellos comienzan señalando el ascenso del individualismo primeramente a nivel digamos filosófico e ideológico este el individualismo ha sido muy estudiado últimamente por la sociología contemporánea la alemana por ejemplo Ulrich Beck la belga este Jiva tiene preciosos artículos de trabajo sobre el problema del individualismo los procesos de individualización por ejemplo dentro de la juventud el principio fundamental aquí estamos en el plano ideológico filosófico es el primado del individuo y la igualdad fundamental seimen existen en inglés la igualdad fundamental de todo ser humano a pesar de la diferencia todos compartimos la misma constitución biológica la misma fisiología en fin van por este lado más aún todos los individuos tienen el mismo valor y por lo tanto los mismos derechos esenciales en el fondo somos no somos diferentes o lo son no lo somos de manera importante y de manera muy superficial tenemos las mismas necesidades deseos aspiraciones derechos etcétera etcétera así que no aceptamos que haya diferencias muy importantes diferencias irreconciliables basadas en la raza la religión el género la etnicidad la preferencia sexual nada esto es muy importante yo puedo ser blanco europeo cristiano varón de nacionalidad suiza tú puedes ser negra africana musulmana mujer originaria de maní pero descubramos juntos a través de los velos de estas identidades externas no descubramos juntos a través de estos envoltorios nuestra verdadera identidad nuestro verdadero yo la persona auténtica que somos el ser humano compañero que somos eres mi hermano mi amigo mi amada por ahí va yo soy único tú eres única somos individuos humanos y todo lo que compartimos en pan totales nos une y nos acerca como que decía los 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 abatistas somos este únicos pero somos diferentes porque porque somos diferentes esto decía las fuerzas que o las instituciones digámoslo así que van en esta línea el individualismo bueno todo va en esta línea una fuerza pero absolutamente incontenible la economía del mercado los sistemas escolares los estados burocráticos las organizaciones formales los sistemas legales nacionalizados racionalizados eh son instituciones poderosas que han construido y entronizado al individuo en cada rincón del planeta como unidad fundamental de acción y de valor probablemente la institución individualizante más importante sea la escolarización formal estamos lejos de la desacuerdan los experimentos de la escuela nueva Frenet y compañía Macarenco en que queríamos una educación comunitaria no solamente individualiza esto se acabó hay individualismo también la economía de mercado ni que decir ¿no? nuestra tarjeta de crédito son estrictamente individuales y personalizadas ya eh el estado ni que decir promueve el individualismo en todas sus intervenciones nuestros impuestos son individualizados nuestra tarjeta de identificación sistema de pensiones subsidios etcétera 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 hasta la forma de entretenimiento Pokémon mi nieto anda casando Pokémon pero de forma individual este es un aspecto pero hay otro aspecto siempre según los autores de arriba citados uno de los efectos más deleterios del proceso galopante de individualización es la disolución gradual de las colectividades corporadas de este tipo de nuestras minorías indígenas ¿no? que se transforman cada vez más en grupos categoriales con lo que se diluye y se evapora una de las fuentes más fecundas e históricamente más sólidas de la diversidad cultural lo que es de fuerza humana tensión del debilitamiento y de la insignificancia cada vez mayor de las diferencias culturales a pesar de su estruendosa exaltación colectiva bueno aquí hay que habría que desarrollar toda la teoría de que son eh las identidades bueno la este corporadas los grupos corporados que generan memorias fuertes identidades fuertes como ciertos grupos indígenas nuestros esos son los principales proveedores de la diversidad cultural y van perdiendo densidad e importancia porque se erosionan incluso esas comunidades hay trabajo antropológico muy interesante para probar eso eh entonces este y que son los grupos categoriales son los grupos voluntarios que yo puedo tener libertad de que la pertenencia débil memoria colectiva débil identidades débil se erosionan las fuentes principales digamos así sobre esto en México está clarísimo de la diversidad cultural por eso hablan de universidades de fachada pues bien eh la conclusión evidente a partir de esto es la necesidad de ser más críticos y vigilantes en la reivindicación y celebración de las diferencias culturales y de nuestras prácticas de multiculturalismo o de interculturalismo eh según Bolli y Elliot la diversidad de fachada se extiende más allá de las colectividades corporadas y de los grupos categoriales los aeropuertos y sus terminales son muy diferentes en su diseño su arquitectura pero nadie se pierde en ningún aeropuerto aunque sea cual era el más famoso el de Uruguay salvo yo que me pierdo siempre en cualquier aeropuerto pero este ven ustedes ahí la diversidad no importa la unidad funcional nadie se pierde todo funcionalmente y técnicamente todo funciona los autos igual los automóviles como ellos la fachada amarilla muchísimo no es lo mismo una Lamborghini eh qué sé yo que un un polvalle de ahí escarabajo eh de los años 60 este no es lo mismo pero funcionalmente son lo mismo cualquiera puede manejar algo así es la diversidad cultural actualmente según estos autores se está perdiendo densidad la densidad y la importancia de las diferencias culturales solo contamos como individuos y el estado nos reconoce el estado y el mercado nos reconocen e incluso a los indígenas como individuos y esto no va por el lado del reconocimiento de la diversidad cultural como ustedes podrán ver en resumen y con esto termino el mensaje que hemos querido formular en esta presentación es el siguiente se puede ser un admirador entusiasta de la variedad cultural sobre todo en sus versiones más exóticas y pictorescas pero seguir siendo discriminadores dominantes y racistas con respecto a sus portadores en el plano económico y político se puede sentir un gran orgullo por el pasado indígena del país y la opulenta cultura y la opulenta cultura mesoamericana por eso vamos a celebrar el festival de las culturas indígenas de México ahí en el centro dentro de poco así que somos grandes admiradores pero de los indios muertos pero seguimos siendo racistas con respecto a los indios vivos del presente se puede ser multicultural y hasta comunitarista en el plano de las diferencias culturales pero a la vez profundamente individualista y anticomunitario en el plano de los comportamientos económicos y políticos de la vida cotidiana ¿entiendes? el mensaje que quise dejar muchas gracias